La información ahora se generó en el poniente de la ciudad, donde una persona sin vida, pues quedó ahí tendida por arma blanca, lo agredieron pues con un cuchillo a las afueras de un bar, esto sucedió en la zona de Miscuac, muy cerca de lo que es el perímetro de Molinos, el sector Plateros llegó, los hechos ocurrieron a las afueras de un antrillo que está ahí, y bueno, después de este incidente, de esta riña, de estos golpes y de este asesinato, el agresor huyó, llegaron los elementos de la policía, no pudieron pues observar por donde huyó el agresor, pero si vieron el cuerpo de esta persona, llegó también una ambulancia de protección civil de Álvaro Obergón, pero nada pudieron hacer para salvar la vida de este hombre, las lesiones que le propinaron con un cuchillo, fueron mortales, se cerró la circulación de los carriles de baja velocidad de esta arteria de Molinos, y por supuesto, se acordonó el perímetro. Una persona perdió la vida por lesiones de arma blanca, los servicios de la policía ya están en este punto al lado de periférico de la zona de Miscuac, se espera la llegada de los peritos de la Fiscalía para realizar las investigaciones, no ha sido reconocido que más descanse esta persona. La policía, bueno, pues cruzó ahí todas estas patrullas, se le impidió el acceso a los transeúntes, llegó los elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y realizaron el levantamiento del cuerpo. El hombre no fue reconocido, y fue enviado su cuerpo, los restos mortales, a la agencia del Ministerio Público. Que ahí vemos como los elementos del sector platero se están, pues, cercando a toda la zona, para que nadie pueda entorpecer las investigaciones. Esperemos que detengan al agresor, y lo metan, lo metan a la cárcel. Que paz descanse esta persona, queridos amigos, cuídense mucho, soy Jorge el Diablo Becerrila, y la gente observando, a través del transporte público, lo sucedido. Por supuesto, como siempre, nos vemos en la calle.